Ante los cambios radicales en las formas de comunicación y conectividad suscitadas actualmente, Claro Empresas dispone de soluciones digitales que potencializan tu negocio, permitiéndote evolucionar hacia la transformación digital con una estrategia para vender más y mejor. Ante los cambios radicales de las formas de comunicarnos, hemos visto la necesidad de proveerte no solo el medio para la conectividad hacia ese mundo digital lleno de oportunidades, sino también herramientas que impulsen la productividad y eficiencia al alcance de un clic. Es por ello que Claro Empresas pone a tu disposición soluciones digitales que potencializan tu negocio, permitiéndote evolucionar hacia la transformación digital como una estrategia para vender más, para vender mejor, para vender de manera más recurrente. Cada solución digital impulsada por Claro Empresas posee propósitos específicos que son complementarios entre sí. En el caso de Claro Cloud, es un portafolio de servicios en la nube que brinda acceso tanto a software e infraestructura como a servicios que ofrecen herramientas de comunicación, servidores virtuales, almacenamiento y servicios de seguridad.